Este jueves 18 de mayo se cumplirá el cuarto aniversario del fallecimiento del licenciado Fernando Leyes Viera, quien fue docente de la institución educativa académico y entrenador de ciclismo. Ángela María Cipuentes, su esposa, hijas y nietos, invitan a la Eucaristía que se celebrará este jueves en la Basílica a partir de las 6 y 30 de la tarde.